¿Qué es la Constitución de la Comunidad Autónoma? ¿Qué es la Constitución de la Comunidad Autónoma? ¿Qué es la Constitución de la Comunidad Autónoma? Y, además, las alternativas que en estos momentos algunos plantean encierran demasiadas incertidumbres. Así, un proceso de recentralización supondría un histórico paso atrás sin que nadie pueda garantizar sus ventajas cuando los países más prósperos y avanzados se gestionan en nuestro entorno de forma ampliamente descentralizada. En el sentido contrario, las propuestas soberanistas y separadoras se empeñan en un viaje contrario a la historia y hacia ninguna parte. Y lo que es peor, nos están perjudicando a todos por lo que no merecen, desde luego, ventaja o privilegio alguno que anime a pensar que las amenazas de ruptura pueden llegar a ser rentables. Sinceramente, sinceramente creo que no podemos tirar por la borda el modelo de Estado que hemos construido. Siempre será preferible mejorar antes que destruir, siendo conscientes, eso sí, de la necesidad de hacer frente de verdad a las carencias, defectos y excesos del modelo, pues solo se reforma y mejora aquello en lo que se cree y se valora. Nuestra posición es esa, mejorar el Estado autonómico, hacerlo siempre compatible con la unidad política y económica de nuestra nación, potenciar todos los instrumentos institucionales que aseguren el diálogo y la colaboración horizontal y vertical de los gobiernos autonómicos entre sí y de estos con el gobierno de la nación. Y en todo caso garantizar la solidaridad e igualdad de todos los españoles, recuperando para ello los grandes consensos políticos que estuvieron en el origen del modelo. Además de estos cambios políticos, la mejora de este modelo está vinculada también a la necesidad de una reforma de las administraciones públicas a las que antes me he referido. Una reforma en la que se supriman duplicidades, solapamientos y gastos innecesarios. Una reforma que la sociedad nos está demandando y que debe contribuir a que nuestras administraciones sean más modernas, más transparentes, más ágiles, más eficientes y más austeras. Una reforma para la que en Castilla y León hemos venido dando pasos importantes a los que también me he referido en momentos distintos de esta intervención. Pasos como la reestructuración del sector público, la apuesta por la administración electrónica, la recién aprobada reforma de las instituciones propias o la implantación del gobierno abierto. Un camino en el que vamos a seguir volcándonos en los servicios a los ciudadanos. A tal fin, la Junta de Castilla y León presentará ante este pleno, a lo largo del próximo periodo de sesiones, una comunicación para su debate comprensiva de las reformas llevadas a cabo hasta ahora y de las propuestas de actuación futura que constituirán la aportación de Castilla y León a la reforma impulsada por el gobierno para el conjunto de las administraciones públicas de España. Entre otros aspectos, contemplará una revisión en profundidad de los observatorios y entidades existentes, nuevas iniciativas de reestructuración del sector público, mejoras organizativas en las gerencias de salud y de servicios sociales y nuevos acuerdos con la Administración del Estado a fin de aprovechar al máximo sus estructuras y servicios para cubrir necesidades que ahora nosotros nos suponen un coste de contratación externa, evitando así duplicidades. Gracias.